Música Hola que tal, saludos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la República Dominicana y a continuación el contenido de la presente emisión en titulares Ultiman a tiros a un joven que había salido de una discoteca en Santiago presuntamente por sus propios amigos Un hombre fue asesinado a martillazo en Santiago en medio de una discusión entre vecinos Sigue tensa la situación en el vecino país de Haití Esto se refleja en el intercambio comercial en Dajabón Residentes del barrio Villa Baltola de Moca denuncian abuso cometido por agentes de la Policía Nacional Llegan como los vaqueros del oeste Trasladan a la cárcel de Montecristi a la joven Rebeca Contreras quien está acusada de participar en un atraco contra una fiscal de Mao Eso era todo compuesto que lo tenía Dice que había una componenda Claro Porque tú lo estableces así Dime rápido antes que lleguemos a la guagua porque no podemos entorpecer Porque imagínate a mí me invitaron a las 4 de la tarde para Navarrete y yo no sabía nada y yo fui con ella muy normal ¿Tú viste que alguien se montó? ¿A quién te identifica? No, yo no vi a nadie No vi a nadie Ni pude identificar quién fue, porque nada más le vi los ojos En la entrevista de hoy, ¿tú crees que...? Excelente Fue excelente Dicen que hubiera un hallazgo dentro de la fiscalía ahí Como algunos micrófonos y otras situaciones ocultas Ahí hay de todo Estoy ahí Ah bien, muchas gracias Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao Yo soy Rafael Martínez Y aquí están las informaciones con sus detalles Fue ultimado a tiros un joven que había salido de una discoteca en Santiago Presuntamente por sus propios amigos La víctima fue identificada con el nombre de Luis Ángel de la Cruz Y los familiares acusan a los nombrados Emanuel Goris, Raúl Gómez e Ignacio Taveras Y eso no se puede permitir Hay que andar con tiempo y agarrar a esos asesinos Para que no vuelvan y le quiten la vida a otras víctimas ¿Quiénes son esos? Las personas que están involucradas en esto es Emanuel Goris, Raúl Correa e Ignacio Taveras Él le dio el tiro y él le decía que no lo dejara de sangrar Y él amenazaba a los demás con la pitola para que nadie lo pudiera ayudar y se desangrara Y yo creo que eso no se puede quedar sin castigo Ok Supuestamente él le dio el tiro y el muchacho le pedía, mi hijo le pedía Ayúdenme, ayúdenme Y él amenazaba a los otros con una pitola para que no pudieran ayudarlo hasta que viera que se desmayó Ah, ellos estaban en una actividad? No, una actividad no, o sea, ellos estaban como en una fiesta y después vinieron Y vinieron al cruce y ahí fue el problema Fue un perro que él mató de la calle, que fue un inocente, que dejó una niña embarazada Con cinco meses de embarazo y queremos justicia, que esto no se quede impune Un hombre murió a causa de traumatismo diverso en la cabeza tras recibir un martillazo de parte de su vecino El hecho de sangre ocurrió en medio de una discusión en un hecho ocurrido en la ciudad de Santiago Félix Corniel falleció tras recibir un golpe contundente en la cabeza de parte del nombrado Domingo Morel Entonces que fue algo insólito, algo injusto, que no se podía hacer ¿Por qué no habló como vecino? Vecino, vamos a ver qué vamos a hacer, controlar esto Porque no podemos vivir así Entonces queremos hacer que él, que pague lo que él hizo, que lo pague con cárcel Si él lo hizo, si murió, pues a causa que lo apague Bueno, él era una persona aislada Porque era una persona que tenía dos años y pico aquí Y casi nadie lo conocía Bueno, ¿usted cómo define este hecho realmente? Muchísimas gracias Sí, tanto que él está aquí porque yo me estaba bañando cuando me escuché eso Pero no vi, tuve, después que supe que le den un martillazo hace poco Aquí nunca había pasado eso Exacto Y tengo viviendo aquí 21 años y nunca había pasado eso Pero que se haga justicia, eso es lo que queramos, justicia Gracias No, yo no puedo decir de ese señor porque yo no, yo ese señor lo había visto poco Gustavo, oye, yo no puedo decir de ese señor De aquí de Moreno sí, porque ese era un padre de nosotros aquí Aún yo fuera más viejo que él, pero ese era un padre de nosotros Porque de Moreno nadie puede decir aquí, ni los niños Porque los niños que eran los niños vivían dentro de Moreno aquí Oye, nosotros queremos justicia En vez de ser 30 años, que la metan 40 años Con relación a los sucesos ocurridos este fin de semana en la ciudad de Santiago y otras poblaciones del Cibao El vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Coronel Calvo Pérez Informa lo siguiente Durante el fin de semana la Policía Nacional apresó varias personas por diferentes hechos delictivos cometidos en esta ciudad Entre los detenidos se encuentran el nombrado John Manuel Espaillat Rodríguez, alias John Black Quien fue capturado por miembros de la Uniformada de la Dirección Central y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales Mediante operativo realizado en el ensanche de libertad de esta ciudad Tras una ardua labor de inteligencia Señalamos que el presunto antisocial era buscado mediante orden de arresto número 07-23-5-2021 Tras haber participado en el homicidio de Michael Emilio Peralta Holguín de 36 años de edad Junto a Amauris García, alias El Brujo, quien se encuentra sometido a la justicia En un hecho ocurrido el 26-8-2021 en la calle 2, esquina 3 del sector La Yaguita del Ejido En esta ciudad de Santiago, por bienes rencillas personales ligadas a negocios del Bajo Mundo Así como también participó en la muerte de Leoncio Confesor Gómez Ramírez Arias El Gringo Y Henry de Jesús Caberas, o Tabárez, en fecha 4 de julio del presente año Era perseguido mediante orden judicial 10-554-2020 también por asalto a mano armada Y al momento de su detención se le ocupó un arma de fuego sin documentos Al ser depurado en los archivos policiales figura con un registro por asalto a mano armada En perjuicio de José Luis Peralta Paulino, a quien despojó de sus pertenencias en fecha 20 de noviembre del año pasado John Black había participado la semana pasada en varios asaltos en el sector de Villa González Por otro lado, informamos que se entregó en Moca el nombrado Juan José Jiménez Cruz Quien era perseguido por orden judicial por haber participado en un homicidio en esa ciudad La institución señala que Jiménez Cruz era buscado mediante orden judicial número 598-01-2021 S.A.R.R. 00869 Por haber participado junto a John O. Jean Michael Hill, alias El Gato Yo Capital Y junto a Damián, quienes están prófugos en el homicidio de Carlos Manuel Díaz Vargas, de unos 19 años de edad El mismo será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas Finalmente, informamos que fue detenido Domingo Ogando Montero Quien le ocasionó la muerte a Félix Ramón Corniel Vargas, de un martillazo en la cabeza Según declaraciones del detenido, el hecho se produjo tras una discusión que sostuvieron Porque el oxiso le colocó basura frente a la casa de él Y estos ya habían tenido discusiones previas por el mismo motivo Este se encuentra bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes En otra información, desconocidos penetraron en la tienda de celular Miguel Comunicaciones Donde cargaron con la suma de 43 mil pesos en efectivo y varios celulares Este hecho ocurrió en Moca Además, se llevaron tablets, covers, cargadores, entre otros objetos de valor Los individuos rompieron la ventana trasera Según la denuncia del propietario del establecimiento comercial, Miguel Rodríguez A Alimbe me encantaron bingo, como dice Gutiérrez En eso de las 5 y media amanecer y hacer Centraron el negocio rompiendo por aquí Los cuales se llevaron dinero en efectivo, la venta de fin de semana Compromisos del equipo de otros clientes Y compromisos fuertes, tabla ajena Realmente un daño grande El llamado que yo hago al coronel de Mosca Que el deber de tener esos militares regados Chequeando en camino a Jolope, la autopista Duarte La autopista Ramón Cáceres Que con esos militares a patrullar Nosotros la gente seria Porque necesitamos que nos cuiden de negocios No que nos revisen los vehículos Por la mañana, a las 7 y pico de la mañana Y a las 7 y pico de la noche ¿Qué te llevaron de aquí? Unos 43 mil pesos Que yo había dejado cuadrados La venta de viernes, sábado y domingo de la mañana Y de igual manera Tabla de clientes Celulares de clientes Y nada ¿Se llevaron celular nuevo? Gracias a Dios Que había un equipo caro Que yo me lo lleve para casa Gracias a Dios Siguiendo en la ciudad de Moca Residentes del barrio Villa Baltola De la parte baja del casco urbano Denunciaron el abuso cometido Por agentes de la Policía Nacional Cuando llegaron de forma abusiva Rompiendo viviendas Y disparando por doquier Donde el pánico y el temor Se apoderaron entre los vecinos del lugar Eran aproximadamente eso de 9.30, 9.40 Por ahí más o menos Están dos o tres sobrinos míos Que vienen de la capital Y tenían que juntarse con ellas Se están viviendo un traro Luego Cruzó una delta Dos Yo lo vi Se paró por allí Dio como una información Porque entró y salió de una vez y se fue Luego ahí mismo Vienen la tropa de Suá Pero no dijeron buena noche ni nada Llegaron Llegaron tiros Dando con Dejando caituchazos Bombas Caraladas Mami barrió ahí adentro Los platos Una sopa Y cuando salí de tiro Salí para acá Porque están los hijos Mis y los nietos Aquí afuera Yo salí para acá afuera Y cuando vi que iba a esas tropas Para dentro Yo me mandé Y me metí a En un callejóncito En una cama Me metí Le puse de operar Lo de esas piernas De femo No me puedo jincar No me puedo sentar No me puedo aplastar Yo me tiré ahí Por ahí me pasaron Un sinnúmero de gente Un sinnúmero de cosas Y yo Los demás Pudieron vomitar Pero yo no pude vomitar Porque lo que Se metieron para dentro Sí, se metieron a dentro Saludos Martínez Y gracias por el pase Bienvenidos todos A una nueva sección De economía Y sociedad Hoy quiero hablar Sobre el presupuesto De la nación El presupuesto 2022 Un presupuesto Bastante ambicioso Presentado por el gobierno Nacional Precedido por el Presidente Luis Abinader Que representa Un billón Cuarenta y seis mil Millones De pesos Para el año 2022 Bastante ambicioso Sin embargo Mientras sea utilizado Para las prioridades Necesarias Básicas De la nación Como Salud Alimentación Educación Siempre Va a hacer Falta más dinero Ahora Bien Hay Un punto Fundamental Dentro de este Presupuesto Que todos los Presupuestos Como Llámese Presupuesto Familiar Llámese Presupuesto Empresarial Corporativo Y en este caso Ejecutivo Nacional Tienen que tener Unos ingresos Para ser sustentados El problema De la nación Es que Se estima Estimar En recaudación Ochocientos Setenta y un Mil Millones De pesos Es decir Hay un déficit De un Tres Por ciento Aproximadamente Entre lo que se Estima Gastar En el presupuesto Con lo que se Estima A recaudar Pero el problema Va más allá No solamente Es que vamos A recaudar O se estima Eso Puede pasar Esa recaudación Un poco Ese límite Del cien por ciento De los Ochocientos Setenta y un Mil millones De pesos El problema Es que Ese déficit Del tres por ciento Seguramente Va a ser Cubierto Con Empréstitos Con Más Presto Más Endeudamiento Internacional Y Endeudamiento Lleva A déficit Fiscal Lo dije En Programas Anteriores Es un Círculo Vicioso Pernicioso Que se llama Déficit Fiscal Endeudamiento Público Al final Del año Va A haber Un déficit Fiscal Sumamente Alto Que No va a haber Con qué Cubrirlo Y va a tener Que Recurrir El gobierno A más Empréstitos Internacionales Para Cubrir Ese déficit Fiscal Que no Solamente Es el 3% Del Presupuesto Sino También El pago Y la honra De capitales E intereses De esa Deuda Que se Contrajo Hasta hace Poco Dentro Del gobierno Lo que va De año De gobierno Del presidente Abinader Y que Trae consigo Eso Una cola Que se llama Inflación Que se llama Desabastecimiento Que se llama Desestimulación De la economía Es Un Momento De reflexión Del gobierno Porque Podemos Llegar Al final Del año 2022 Con un Endudamiento Fiscal Perdón Con un Endudamiento Público Bastante Profundo Que va A generar Un déficit Fiscal Que el Producto Interno Bruto No lo Va A poder Cubrir Y Se va A generar Una Inflación Galopante Que podría Ocasionarle Disturbios Sociales Al gobierno En la calle Gracias Por verme Y por escucharme Y los espero En una nueva sección De economía Y sociedad Resumen Cibao Y la firma Encuestadora Medios Análisis Y Marketing Presenta El pulso De los gobiernos Locales El pulso De los gobiernos Locales Por las nubes Se encuentran Los principales Artículos De la canasta Familiar Según denunciaron Comerciantes De la zona Del Cibao Siguen Las quejas De comerciantes Y ciudadanos De poblaciones Del Cibao Por el aumento De precios De los principales Productos De la canasta Familiar El bacalao Arenques Sardinas Entre otros Productos Importados Se han disparado Se han disparado Sus precios Nosotros los comerciantes Y básicamente Los dirigentes comerciales Como el caso Mío Estamos muy preocupados Por la situación De la canasta Familiar Que está afectando A todo el mundo Más a pobre Y todo el mundo Hay una Descomposición De precios Inestabilidad De precios Básicamente De los productos Importados Sabemos que hay problemas Con las importaciones Con los furgones Y eso Es verdad El arenque Bacalao La sardina Todos esos artículos Están más caros Y nosotros estamos Muy preocupados Por la situación La situación De la economía Está muy mal Yo creo que está Habiendo una etapa Muy difícil Para nosotros Los comerciantes Y para la población Que son los que pagan Hay que poner Una solución A este problema Y si vamos así Vamos a terminar mal Vamos como Algo como Tiene rumbo Que no se ve el final Cuál es Porque estamos comprando A 10 Vendiendo a 11 Y comprando a 13 Vendemos a 13 Compramos a 13 Vendemos a 15 Y compramos a 17 Eso significa Que cada vez que usted compra Está pidiendo Y eso es un desastre Lo que está pasando Actualmente En la economía dominicana No sé a qué se debe Si es la pandemia O a lo Mal manejo de la economía No sé a qué se debe En realidad Lo que usted puede asegurar Es que estamos mal Aunque hay algunos artículos Que han subido Como los huevos Las habichuelas Pero por lo menos La cebolla El ajo La papa El arroz Está tranquilo Ahí tú sabes La bebida Si ha subido Un poco La bebida alcohólica Pero ya Eso es otra cosa Pero los artículos De primera Dejidad Están tranquilos Ahí gracias a Dios Los aceites Están bajando Un poquito mejor La filial La filial de la provincia Valverde Del colegio Dominicano De abogados Arremetió Contra El fiscal Titular Nelson Rodríguez Ellos están Solicitando A la procuradora General De la república Miriam Germán La destitución De este funcionario Del ministerio Público Le diré Por qué Los dogados Montaron una vigilia Frente al palacio De justicia De Mao Dado la situación Y dado que el problema De la fiscalía Del distrito judicial De Valverde Ha tocado fondo El colegio de abogados Está en sesión permanente En los próximos días No muy lejanos Convocaremos A una asamblea Para Armar Lo que es Un plan de lucha A los fines De que La procuraduría General De la república Tome una decisión Firme Y categórica Con respecto al fiscal Del distrito judicial De Valverde Ya no soportamos más Los atropellos Los maltratos La fabricación De expedientes Y todas las cosas Que están perjudicando De manera Grandemente A la provincia De Valverde Nosotros entendemos Que ya Hay que poner un stop Que ya llegamos Al límite Y que ya De la fabricación De expedientes Y de la fabulación Estamos pasando A las agresiones físicas Ya ese hombre Tiene una desesperación Que está agrediendo A los abogados Y agrediendo A todo el mundo Nosotros entendemos Que es un peligro público En mantener a Nelson Rodríguez En la fiscalía del distrito judicial De Valverde Nacional Surún Hernández Estamos Indignados Consternados Con la actitud Maliciosa Violenta Del procurador Del procurador fiscal De Valverde Nelson Rodríguez Que agredió Físicamente A nuestro colega Licenciado Domingo Muñoz Este hombre O prohombre Perverso Simulador Fabulador Fabulador Hablador Mentiroso Charlatán Fabricador De expedientes Nos tiene sumido En una gran Consternación Donde tiene a todos los abogados Y a la familia De los abogados Al coger la loma Como se dice vulgarmente Este es un fiscal Que cuando tú lo contradices Te fabrica un expediente Este es un fiscal Que cuando tú dices Contra de él Tiene una cita O una intimación Estamos haciendo un llamado A Miriam Germán Procuradora general De la república A la inspectoría nacional Del ministerio público Al consejo Del ministerio público Que tomen acciones Inmediatas Contra este Fabricador De expedientes Porque si no Valverde Se convertirá En una desgracia Todo aquel Funcionario público Debe tratar De provocar De producir La gobernabilidad La armonía En los ciudadanos Este señor Perdió el equilibrio La fiscalía de Valverde Perdió el equilibrio Y no funciona En términos adecuados Y se convierte Mis compañeros En un peligro En un peligro Para todos los ciudadanos Que ocen En un estado de derecho En un estado democrático La disensión Es permitida Esto no está Por aún más No solamente A los ciudadanos Comunes No solamente A los abogados A los periodistas A los médicos A los presidentes De juntas de vecinos Que también Tiene un terror En otra información La dirección regional Del ministerio De obras públicas Y comunicaciones Soluciona La problemática Vial En la entrada Del sector Rafay Santiago Ocasionada Por las constantes Lluvias Caídas Durante el fin De semana El director Regional Del ministerio De obras públicas En Santiago Alexis Sosa Junto a una brigada Llegó Al lugar Horas después De lo ocurrido Para dar respuesta Rápida A los moradores Del sector Rafay Así poder Viabilizar El tránsito Inmediato Así están Las informaciones En el norte De la República Dominicana Los invitamos Para que se mantengan En sintonía Con la programación De este canal Será Hasta la próxima Emisión Si Dios Lo permite Tecnológica De la República answers Tecnológica De la República De la República De la República De la República CC por Antarctica Films Argentina